7, 19 minutos. ADN. Sí, pues ahí Lo Valledor tiene 300.000 metros cuadrados, 1.200 locales, 1.500 plazas para camiones, trabajan 5.000 personas allí, 8.000 vehículos entran cada día, 30.000 personas visitan diariamente Lo Valledor. Una ciudad. Una verdadera ciudadela ahí dentro de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con cuyo alcalde ya estamos comunicados. Está ahora Luisa Estudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda, buenos días. Alcalde, buen día. Hola, buen día, Paula Mauricio. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, ustedes ya están en sintonía con lo que está haciendo Lo Valledor. Usted mismo ha reclamado para su comuna, incluso en medidas tanto más drásticas que las que están rigiendo hoy, con motivo de la inseguridad entre sus vecinos, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos en una crisis global, ¿no? Solamente esto afecta a nuestro país. Es todo un problema a nivel mundial, una verdadera pandemia de la delincuencia. Y, por supuesto, el mercado Lo Valledor, el mercado más grande de abasto de Chile. Por supuesto que se ve afectado por este tema. Sabemos la gran circulación de personas, la gran circulación de dinero, transacciones que se hacen en efectivo. Y esos son todos los ingredientes que hacen que tengamos problemas en las calles aledañas en La Vega. Yo hace más de un año venía solicitando que se pudiera reforzar el tema de la seguridad y el orden público con los militares. También solicité que se considerara infraestructura crítica en la Vega Lo Valledor. Y a mí me parece que estas medidas apuntan en este sentido, a poder mejorar la situación, poder tener mayor control. Lo único que quedan estas dudas, si es que se va a discriminar a alguien por ser extranjero. Y me parece que ya se ha ido aclarando. Hay una marcha blanca. Entonces, vamos a estar atentos a todo lo que esto pueda generar. Alcalde, ahí Marcelo Araya nos hablaba de una población aledaña con la que convive más directamente el mercado de Lo Valledor. Usted es cierto, lo viene planteando ahora, lo ha planteado antes, que en esta discusión de la infraestructura crítica este mercado de abastos también aparezca precisamente como esa figura cuando se busque resguardo para ese tipo de lugares. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la comuna de Pedro Aguirre Cerda a propósito de lo que pasa al interior de Lo Valledor? Y al revés, digamos, porque Marcelo Araya decía, bueno, este problema de delincuencia es global y esto finalmente entra al mercado. Sí, por supuesto. Mire, yo he conocido varios casos de vecinos que son emprendedores, que trabajan en La Vega y que han sido asaltados. Todos sabemos que ahí las transacciones, la mayoría ocurre con dinero en efectivo y varios de ellos han sido asaltados en la madrugada principalmente, cuando van a hacer sus negocios, cuando algunos van a comprar a La Vega para poder surtir sus emprendimientos. Y, bueno, también han habido otros problemas de aumento de la violencia, los conflictos se resuelven de manera violenta, pero también hemos visto casos que han sido bien difíciles de enfrentar. Hemos tenido nuestros guardias municipales que han sido amenazados con personas armadas y eso de verdad es algo que preocupa. Acá yo creo que todas las instituciones del Estado y también las instituciones privadas tenemos un rol que jugar. Tenemos que hacer todo, tomar medidas para poder tener una coproducción de seguridad y que puede resultar en que podamos enfrentar de mejor manera esta crisis. Alcalde, ¿usted no le toca participar en la reunión de hoy de los directivos de La Vega y de Lo Valledor con las autoridades del Ministerio del Interior? La verdad es que no hemos sido invitados. Yo creo que hubiese sido importante también que nosotros pudiéramos reflejar nuestra mirada local, porque yo creo que en esto nadie sobra acá. Yo creo que todas las manos aportan a poder mejorar este difícil panorama que nos ha tocado enfrentar. Independientemente entonces de si estén o no estén hoy día, ¿qué respuesta ha tenido usted para sus demandas? Para, por ejemplo, que cuando rija la ley, eso sí, se pueda declarar recintos como Lo Valledor como infraestructura crítica. ¿Ha tenido acogida su idea en las autoridades del gobierno central? La verdad es que todavía no hemos sido invitados nosotros a participar de la discusión de esta ley. Yo lo voy a solicitar, así como lo hemos hecho en otras leyes también, donde hemos participado, donde hemos podido entregar nuestra mirada como alcaldes y alcaldesas, en el caso que corresponda, ¿no es cierto? Pero además, para mí hay algo que resulta bastante incomprensible. Nosotros estamos frente al mercado de abasto más grande de todo Chile, donde llegan no solamente personas de aquí de la región metropolitana, sino que llegan de todo el país con sus mercaderías. Y la verdad es que resulta incomprensible no tener presencia permanente de carabineros. Yo he solicitado, tanto en las reuniones que hemos sostenido con el Ministerio del Interior, también con la delegada presidencial. Hemos visto que se han hecho esfuerzo, pero esta crisis, esta falta de contingente, de personal de carabineros, es lo que impide que podamos tener un retén móvil. Yo he ofrecido también las casetas que dispusimos para nuestro personal de seguridad, entregársela a carabineros para que podamos tener presencia de la institución 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque el poder trabajar todo en conjunto haría que podamos tener mejores resultados. Alcalde, más allá de que se haya ido aclarando, como que haya ido tomando otros ribetes esta situación del carné de identidad o documento de identificación para ciudadanos extranjeros, o que solo pudiera haber o pudieran ingresar personas con carné chileno, generó una discusión en los últimos días que tenía que ver con lo que planteó la Ministra del Interior, que esto podía ser discriminatorio, pero además vuelve a instalar la discusión sobre la delincuencia y los chilenos y los extranjeros, porque la Ministra decía, bueno, hay delincuentes con carné chileno, digamos, hay delincuentes con carné chileno también que son extranjeros. Desde Pedro y Reserda, ¿cómo ve usted esa discusión en relación a quienes cometen los delitos? ¿A cuánto se puede llegar a estigmatizar también a ciertos sectores de la población en relación a eso mismo? Sí, la verdad es que yo le encuentro la razón a la Ministra Toá de que la delincuencia no solamente es foránea, nosotros también tenemos delincuentes chilenos, actúan de manera distinta, los extranjeros mucho más osados, con armamento, ¿no es cierto?, tienden a disparar con mayor facilidad. Ahora, esta medida, esperemos justamente que el fondo o el impacto que tenga no sea justamente que se levante este sentimiento xenófobo. Mira, yo siendo migrante durante gran parte de mi vida, la verdad es que sería importante también tener en consideración las alarmas que enciende la ministra. Yo creo que la ministra no va en contra de la medida, la medida solamente ella está hablando de que podría esto generar este efecto secundario, y la verdad es que yo creo con voluntad, con las reuniones que se van a hacer hoy día, a pesar de no haber sido invitados, me parece que todos estos puntos se pueden ir zanjando. Al principio se había hablado tajantemente de parte del mercado lo valledor, de que iba solamente a permitir la entrada con carnet chileno. Bueno, ahora ya hemos visto mayor apertura que se va a permitir el ingreso a todas las personas que estén de manera regular. Yo creo que acá lo importante de esto es que se ataque a la migración irregular, que es la migración que no en todos los casos comete delito, hay algunos que están con las ganas de poder regularizar, pero sabemos que hay algunos que se aprovechan de esta situación, de no tener registro de ingreso a nuestro país, de no tener ninguna información con respecto a la estadía de estas personas acá, que son los que nosotros tememos. La policía no tiene esos antecedentes, y por eso se ha buscado también buscar registros biométricos y tener ese control. Alcalde Estudillo, cuando usted se refería a su condición ahí de hijo de familia de padres exiliados durante la dictadura, le tocó vivir en otros países como Brasil y Francia, según entiendo. Alcalde Estudillo, usted está cumpliendo su primer periodo, fue elegido como independiente en 2021, va a la reelección supongo. Estamos evaluando eso, lo más probable es que sí voy a ir a la reelección, tres años y medio es muy poco, nosotros fuimos afectados por el cambio de fecha de las elecciones, y la verdad es que... Sí, pues fue más corto el periodo. ...afecta mucho, tenemos varios proyectos que están siendo armados ahora, y por supuesto no van a poder terminarse de aquí antes de la elección. Recordemos que la última elección fue atrasada como en medio año, así que partieron después, pues en mayo y no en octubre, cuando fue la elección de 2021, y no en octubre de 2020. Alcalde Estudillo, ¿y tiene competencia ahí? ¿Está como más o menos resuelto su tema? ¿O tiene que...? Porque usted tiene que juntar firmas, ¿o no? ¿O está en pacto? En mi calidad de independiente, tenemos que juntar firmas, patrocinios, todavía no se sabe bien quién va a competir, algunos dicen que el exalcalde, otros dicen que el Partido Comunista también está levantando candidatura, la verdad es que yo creo que, sea cual sea el mecanismo, hay que estar preparado para enfrentar cualquier escenario, y la verdad es que esto se enfrenta con trabajo, esto la ciudadanía, el día que tiene que emitir su voto, lo que evalúa es cuál ha sido el aporte de esta administración, y yo creo que hemos demostrado con crece de que se ha avanzado en la comuna, hemos recuperado muchas multicanchas, muchos recintos deportivos, porque sabemos que la delincuencia no solamente se combate con más armas, con más medidas represivas, sino que también hay que darle espacio a los más pequeños, a las más pequeñas, para que puedan recrearse, vamos a hacer recambio, ya tenemos el recambio masivo de luminaria ya firmado, en junio empieza a cambiarse toda la luminaria en la comuna, 7.600 luminaria. Claro, perdón, era para sabernos cómo venía la cosa, para que partiera la campaña, porque vienen justamente días de definiciones ahí a nivel municipal, así es que van a ser días en que vamos a dilucidar, y qué pasa también en Pedro Aquiles Reserva, entonces con usted o con otros eventuales contendores, le queremos agradecer esta conversación con ADN hoy. Gracias alcalde. Solamente tomarme 30 segundos, invitar a mis vecinos a participar en la formulación del plan regulador, estamos en esa etapa, estamos protegiendo a nuestra comuna, bajando a una altura prácticamente ilimitada, a seis pisos, en tres ejes principales, Isabel Riquelme, Carlos Valdovino, departamental, y hay otras preguntas más, así que invito a mi comunidad a participar en el sitio www.pacdecide.cl, para que por fin podamos tener nuestro propio plan regulador, y que podamos proteger la vida de barrio, que podamos proteger a nuestra comuna, de la llegada de estos quietos verticales, como ha pasado en otras comunas. Muchas gracias alcalde, buenos días. Gracias alcalde, buen día. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada. 7.32 minutos. 7.32 minutos. ADN.